¡Suscríbete al canal! Tocarte, 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 tocarte Quiero que el barrio entero sepa de nuestra obsesión Y presumir de ti besándonos en el balcón Idolatrarte hasta que te hartes Y entrar contigo en brazos en la suite del seratón Tocarte, 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 tocarte Hoy vamos con un temazo de Drexler Sí, de Drexler No es lo mismo Drexler con Z en Ana que Z en Ana con Drexler Un poquito de orden, por favor Recuerda que si te gusta este tutorial Dejando un like y dándole a suscribir Ayudas mucho a que crezca el canal Vamos, mi nombre es Saulo Y esto es En Argoniza Hoy vamos rápidamente porque es un tema que no tiene desarrollo armónico Se va a basar sobre la misma rueda de acordes todo el rato A mi estos son los que me parecen los más difíciles de defender Porque siempre hay que sacrificar cosas o se me queda aburrido Pero bueno, vamos al lío Los acordes de base perpetuos serían Do sostenido menor Do sostenido con la séptima bemol O Do sostenido disminuido Fa sostenido menor Y Sol sostenido mayor O puedo poner siete también Sí, todos con cejillas y todos con sostenidos y cosas raras ¿Yo qué quieres que le haga? La única opción que tengo para descansar un poco sin cargarme el tema Sería poner una cejilla en el traste 2 Para que el Fa sostenido menor sea como un Mi menor Pero no te lo recomiendo Descansamos en los punteos Y descansamos en el disminuido también Que no tiene cejilla Una vez visto esto Vamos a ver las distintas variantes que tendríamos en la canción Y que vamos a ir viendo Tendríamos acordes secos Acordes abiertos El motivo quintas que hemos llamado El motivo pedal Y el motivo agudo con el motivo de quintas junto Vamos a ir por pasos Vamos a ir viéndolos uno a uno Y ya veréis que molan un huevo Pero para defender bien esta canción Necesito o dos guitarras O un looper Como es todo el rato a la misma vuelta Es una canción muy chula para looper Yo no estoy tocando con looper porque es que estoy solo No tengo nadie a mi lado Entonces me tengo que defender como pueda Pero lo que el fabricante recomienda Es que engañéis a algún amigo o amiga Para que lo toquéis juntos o juntas Todes Primer motivo Acordes secos Pues eso Simplemente los marco Y me callo 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Esto lo podría escribir así Con todos sus silencios Su corcheíta Tal, no sé qué Pero yo normalmente Cuando me escribo los cifrados En mi peli personal Esto me los indico con un símbolo de exclamación De ¡Ah, va la hostia! Y así yo ya sé Que eso significa corte Pero esto es mi peli Esto no es reglado Ni tal Ni nada Pero si os sirve o sirvió ¿Acordes abiertos? Pues eso Lo mismo Pero 3, 4 1, 2, 3 3, 4 Los dejo sonando 3, 4 1, 2, 3, 4 Esto en mi peli Cuando escribo los cifrados Me lo indico con puntos suspensivos De ¿Continuará? 1, 2, 3, 4 Pero de nuevo Es mi historia Pues ya sabiendo esta parte fácil Vamos a ir viendo Los distintos motivos Que salen en la canción El primero que abre la canción Es el que he bautizado Como motivo de quintas Para que suene bien Bien, bien, bien Lo que recomiendo Es tocarlo Con una guitarra de nylon Española, clásica Como la queráis llamar Bien cerrado Con palmute Y con púa Púa Sería así 1, 2, 3 Y Y vuelvo a empezar Esto tocado así solo No tiene ninguna gracia Pero si le meto una base rítmica Y si le meto los acordes secos De Es donde empezamos a molar Donde están mis cascos Siempre igual Con la base rítmica Así Para que mole un poco Sería así 1, 2, 3, 4 Que diferencia Ahora tiene sentido Y ya cogería Los acordes abiertos Para la primera estrofa Valiando gallina, la bolsa o la vida, picar medicina, chupar golosina, perder la partida, beber tu saliva, jugarme la vida, buscarme la ruina, tocarte. El estribillo secos, con la base rítmica caro. Tocarte, tocarte, tocarte. Y en la segunda estrofa llegamos a lo que he bautizado como motivo pedal. Motivo pedal no porque hayas bebido mucho, sino porque nos quedamos enganchados sobre un mismo motivo. A eso es a lo que llamamos algo pedal, un recurso pedal repetitivo. Aquí notamos cómo se acelera un poco el beat, aunque el tempo sigue exactamente igual. Pero es porque nos encontramos la primera semicorchea de toda la canción. Sería así. En pro del groove lo puedo tocar todo hacia abajo. Simplemente. Solo cambia el último compás. Lo podría hacer con la púa rítmica también, que lo único que me cambiaría sería que la semicorchea la toco hacia arriba. Vamos a tocarlo con la base de los acordes, tal, y el ritmo. One, two, three, four. Buah, empezamos a molar, eh. Y por último llegamos a mi motivo favorito de la canción, que es cuando nos vamos a dibujar las triadas en agudo. Y utilizando el mismo patrón rítmico que en el motivo pedal. Solo las triadas serían así. One, two, three, four. Retrocedo. Sigo muteado. Y está para arriba. Pero claro, se me queda ahí un silenciado blanca, que es un poco rollo. ¿Qué voy a hacer para rellenarlo? Meter el final del motivo de quintas. Quedaría así, despacito. Con el tempo, con el groove y con todo, quedaría así. Pues con esto ya tengo todas las piezas para hacer mi canción. Como es un poco lioso, te voy a dejar la estructura escrita en la descripción para que no tengas duda de qué cosa mete en cada parte y esas cosas de las cosas. Y si no tienes looper y lo que tienes son amigos, como la gente normal, lo que te recomendaría es que el que esté cantando haga los acordes abiertos. En la bolsa o la vida. Un tam, pu, ru, 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 pu. Y la guitarra acompañante vaya haciendo los motivos. Simplemente porque es más fácil cantar con los acordes que cantar haciendo los motivos. Pero si vas todo flipado, pues lo haces a tu bola. Y ya tendríamos todo el tema. Espero que os haya gustado tanto como a mí este temazo del maestro Derexler. Dale a like si te ha gustado esta montaña de arreglos y comenta si tienes amigos o tienes looper. Y ya sabes, suscríbete para no perderte ninguno de los temitas que vamos a ver aquí en Enarmoniza.